Tecate tiene un sinfín de lugares para visitar durante esta Semana Santa, y varios de estos lugares así como paisajes naturales están ubicados en la zona rural. Alista tu carro y llévate a toda la familia a respirar aire fresco y alejarse del ruido de la ciudad. Para la zona este, rumbo a Mexicali podrás encontrar diversos lugares para convivir con la naturaleza, ya sea en algún balneario, en algún parque recreativo o simplemente debajo de un encino. Pero si sigues hasta la rumorosa, ahí te espera la famosa Casa de Piedra, atractivo turístico que no puedes dejar pasar. También puedes subirte a una tirolesa para sentir desde el aire la frescura del viento que sopla por los tantos cañones que hay en esta maravilla natural. O si lo prefieres, llévate todo lo necesario para hacer una carne asada. Eso sí, lleva también una bolsa para que recojas tu basura y así ayudes a conservar limpios estos espacios naturales. Para llegar a la Casa de Piedra es necesario tomar la autopista descendente de Fiarum, y cuando salgas de la Casa de Piedra no olvides detenerte en el mirador, que está kilómetros más abajo por la misma autopista. Ahí vas a poder apreciar toda la rumorosa en su esplendor. Y como sabemos que estas actividades dan hambre, en el poblado de la rumorosa tienes que llegar obligadamente por unos tacos a vapor de tacos Lalo. Este es un referente en todo el estado, y un tecatense que se jacte de serlo tiene que probar estos tacos. Ponle su salsita para que sientas esa mezcla de sabores en tu boca, te aseguro que no te vas a arrepentir. Pero si no quieres ir a las montañas y prefieres más el valle, el sur de la ciudad te espera también con increíbles paisajes. Desde que sales podrás encontrar comercios a la orilla de la carretera que te ofrecen artesanías y trabajos hechos a mano, 100% tecatense. Por ello, no dejes pasar la oportunidad para comprar alguna maceta o adorno para tu jardín, pero también podrás encontrar muebles de madera como la parota, esta madera que cada vez se hace más popular en los hogares. En el poblado de Cerro Azul, específicamente en la ruta Tanamá, pasando Rancho Tecate, te espera el restaurante Aborigen, Cocina de Campo. Aquí podrás degustar una riquísima pizza a la leña, mientras la compartes con amigos o familia debajo de los árboles. Es comida al aire libre que te permite esa conexión con la naturaleza. También podrás probar doraditas de arrachera, quesadillas, hamburguesas y desayunos como chilaquiles o una rica barbacoa. Si te vas derecho por la carretera Ensenada, en el poblado del Valle de las Palmas, visita Rancho Araico. Aquí podrás degustar productos artesanales elaborados con ingredientes 100% vallepalmenses, como aceitunas y paté de aceitunas. Aquí encontrarás también quesos en diversas presentaciones, como seco, fresco, oreado y con ingredientes como chiles. Pero también productos del olivo, como aceite comestible y jabones corporales. En esta zona podrás encontrar vino de granada que no querrás perderte. Así que ya lo sabes, esta Semana Santa disfrúta Tecate. Es la oportunidad perfecta para conocer los destinos que tiene el municipio y además apoyarás la economía local. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.